¿Qué tranza mi hermosa gente? ¿Cómo están? Soy Amigo Rodolfo Chonona y hoy regresamos con otro video de mi FIFA Ultimate Team Y en este video pues vamos a checar esta nueva carta de If Teo Este, otra nueva versión de este wey por tercer If que sacan de este idiota Bastante, bastante increíble se ve Es uno, prácticamente uno de los mejores laterales, este, izquierdos del juego Entonces pues bueno, vamos a probar su If, vamos a ver este, que tan bueno es Eh, solamente me voy a echar un partido hermanos Porque pues literal si he usado sus otras versiones Y aparte pues me lo he enfrentado varias veces Entonces si puedo, digamos, dar una buena opinión Recuerden amigos que yo estoy haciendo el sacrificio de perder mis monedas Para que ustedes hagan la inversión correcta Y en este caso no pierdan muchas monedas Entonces vamos a ver si este wey vale la pena comprarlo O esperar a los rojitos O vamos a ver que pedí, vamos a ver que nos presenta a la hora de jugar Entonces vamos a darle a este partido Y bueno, no olviden suscribirse y todo ese desmadre Entonces vamos a darle a este partido con Teo Hernández Y pues bueno hermanos, este es el equipo con que nos tocó Bastante, bastante bien De hecho nos vamos a enfrentar al Teo de 87 Vamos a ver que pedo, vamos a ver que Teo es un poco mejor Vamos a ver si este vale la pena O prácticamente no tiene ninguna diferencia entre los dos Tan 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 Pues bueno hermanos, arrancamos el partido Y pues obviamente se la vamos a dar a Teo Este, es prácticamente, muchos de ustedes ya lo saben Es prácticamente el mejor lateral de este pinche juego La verdad es rapidísimo Es un terco Este, defiende bastante bien Duro wey, la neta Y aparte tiene también postura en ataque el wey Entonces, hay que jugar literal Es prácticamente defensa lateral Entonces lo voy a tratar de usar lo más que pueda posible Para tratar de darles el mejor review de este Teo Buena papi Para tratar de darles el mejor review de este wey Y pues bueno, vamos a saltarnos a lo mejor de este wey Y las mejores jugadas del juego Entonces vamos a darle A ver, vamos a subirte al ataque Mi rey Si es que puedo No, no pude No, el internet como chinga Buena DG Toma Varane Toma Teo Ahora si otra oportunidad Toma Vámonos Kimbembe Excelente Teo Quítatelo Excelente Teo Que buena papá Ábrete No supe decir su nombre Yo creo que por eso la cagamos Porque no supe decir su nombre Varane No, ya me ganó todo el frente Ese Leo Messi A Mateo Buena papi Luis Buena Teo Y le quedó el balón Que mala onda Teo Malito internet cabrón Como chinga el internet Teo Vamos al ataque Mi rey Buena papá Buena papá Vámonos Teo Excelente Y maldito Mendy Espero que buena Teo Toma Teo Toma de nuevo Toma de nuevo Vientos Teo Teo Bueno Teo Vámonos Bueno Teo Vete Lásima Teo Lásima Lásima Bueno Griezmann Lásima Buena Varane Teo Hernández Bueno Teo Buena Fafi Bueno Fafi Tengo de nuevo Salte Excelente Teo Esta se la guía a War Muy bien Y el fase si fue largo Pero si le alcanzó a War ¿Va a salir? No, no va a salir Buena Varane Toma Teo Vientos Teo Buena Teo Buena Teo Buena Teo Este voy a se dio cuenta que solo estoy usando a Teo Toma Junior Teo Teo Vientos Griezmann Toma Teo Excelente Buena Teito Pues bueno hermanos Bastante bien el primer tiempo Este creo que tuvo dos intervenciones defensivas Este de ahí acompaña muy bien al ataque Tiene mucha agilidad y todo Este la verdad me gusta Me gusta Vamos al segundo tiempo Y vamos a ver si podemos recuperar este partido Y vamos a ver que más nos puede presentar Teo Ah War Que golazo Buena tú Teo Excelente Legua Buena Lewandowski Buena Cacaret Buena Bailey Toma Teo Buena Teo Tomateito Ándale a Kimpembe Ay no, te abrieron de verga Buena Pedri Que buena Lewandowski Vámonos Toma Teo Toma de nuevo Teo tu pase mijo Toma Teo Arráncame Vientos Teo Toma Teo de nuevo Vámonos Mándalo hasta Pedri Ah Lewandowski Entonces Que golazo Y buena Teo Buena papi Buena Cacaret Y bien presionado Teo Toma Cacaret Toma ahí Junior Buena Junior Uy Que buena No mames Ese era gol de Junior Papi Pero Buena Lewandowski Y creo que mi oponente ya dijo que fue suficiente Un partido que íbamos perdiendo Pero lo alcanzamos a recuperar Si Pues bueno hermanos Vámonos al menú Y vamos a hablar sobre Teo Este No me voy a echar otro partido Porque la neta cuesta mucho este güey Entonces lo quiero vender Para no perderle muchas monedas Entonces vamos al menú Y pues bueno hermanos Después de echarme este partido Con este Teo La verdad pues Va a ser una joya La neta Obviamente en un partido no se le puede Y más en estos tipos de partidos Que mi oponente no me atacó Me ataca más por el centro No tanto por las bandas Entonces No se puede demostrar Este Mucho digamos Defensivamente Pero pues atacando Acompaña muy bien el ataque Este De una asistencia Puso un muy buen centro La verdad si es bueno Este Es prácticamente Ustedes muchos ya Ustedes ya saben Este Es prácticamente el mejor lateral del juego El y Mendy prácticamente Entonces Claro que vale la pena Mil veces vale la pena la inversión Y Pues no hay más que decir sobre este wey Es una joya la verdad Y pues bueno hermanos Este No hay más que decir sobre este wey La neta Este Espero les haya gustado este pequeño review Si si No olviden dejar su suscripción No olviden dejar su like No les duele No les cuesta Es gratis Y a mi me ayuda muchísimo Entonces no sean culos hermanos Échenme la mano con su suscripción Y pues bueno hermanos Este Díganme en los comentarios Que opinaron sobre el video Que opinaron sobre Teo Y pues bueno Este No hay más que decir Ahora si Fue su gran amigo Rodolfo Chanora Los veo en el siguiente video hermanos Y hasta luego Gracias por ver el video Gracias por ver el video